Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Desenmascaran que Comité Cívico Santa Cruz estaría detrás del boicot del incremento de la carne en Bolivia. Hace unos días asociaciones de carniceros advirtieron una subida del precio de la carne, señalando que sufrieron un incremento de 3 bolivianos por kilo, hecho que golpearía duramente la canasta familiar de las familias bolivianas. La asociación de carniceros a detalle de La Paz aseguró que el incremento del precio de la carne es inevitable. El precio para nosotros, como al vendedor a sal de Italia, es insostenible. Ya no podemos sostener porque nosotros hasta el momento no hemos hecho subir ni un peso todavía las a más de casa. Pero ahora nos vemos en la obligación quizás de hacerlo subir. Y aseguran que los intermediarios subieron el precio a 3 bolivianos, por lo que ellos señalan que el lunes próximo asumen medidas. Nos está afectando tensiblemente con esta alza de precios que ha llegado ya a nosotros por kilo. Prácticamente son 3 bolivianos hasta 3.50. Hemos hecho lo imposible hasta ahora, desde agosto que digamos se ha activado junio, julio y a septiembre, octubre ya no se puede. Ya las pérdidas lo vemos mensualmente a lo que hemos perdido. Entonces yo pienso que los compañeros, cada uno verá la manera de incrementar y se estará viendo ya los precios desde mañana. Rechazan la exportación de carne al continente asiático. A raíz del problema, como ya lo han manifestado todas mis compañeras, la exportación se debe parar. Según datos últimos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, se habría registrado 70 millones de dólares en exportación de carne a China, una cifra récord. Importadores de buena carne deberíamos tener la calidad de primera y después exportar lo que se sobra, pero es ahora al revés. El incremento de la carne no solo afectaría a las damas de casa, sino a comercios que desarrollan actividades con este producto. Hace unas horas entrevistado sobre este tema el viceministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, señaló que se tomó conocimiento que extrañamente la dirigencia de carniceros de Santa Cruz anunció un posible incremento, argumentaron que la carne se estaba exportando. Pero que el cupo ya se cubrió, el cual fue de 16.000 toneladas año. El viceministro señaló que fue Santa Cruz que anunció un posible incremento, manifestó que esta especulación sorprende a las amas de casa ya que genera incertidumbre. Gracias por la invitación, así es, estamos trabajando en garantizar este producto de carne de res a las amas de casa, a la población boliviana. En ese sentido, nosotros hemos comunicado de que vamos a garantizar el abastecimiento de este producto porque no deberían preocuparse las amas de casa porque existe suficiente producto a nivel nacional. Hemos tenido contactos con los hermanos ganaderos, con las empresas que exportan este producto. Sin embargo, con mucha preocupación, John, el día de hoy hemos tomado también conocimiento cuando en realidad estábamos reuniéndonos o haciendo los contactos respectivos con la dirigencia nacional contra CABOL, en sentido de que podamos encontrar soluciones conjuntas. Pero extrañamente, la dirigencia de carniceros del departamento de Santa Cruz anuncian un posible incremento a este producto. Pero extrañamente, la dirigencia de carniceros del departamento de Santa Cruz anuncian un posible incremento a este producto. entiendo de que ellos argumentan de que, por ejemplo, la carne se estaría exportando. Al respecto, John, comunicar a la población boliviana que durante el presente año, nosotros hemos establecido un saldo exportable de 16 mil toneladas para que tres empresas bolivianas puedan exportar. Fridosa, Frigor, Fridor, mejor dicho, y BFC. Son estas tres empresas que se dedican a exportar la carne de res hacia el exterior. Esas 16 mil toneladas que hemos autorizado como cupo para exportar, prácticamente a la fecha ya se han cumplido en exportar. Por tanto, ya no habría más cupos para continuar con la exportación. En ese sentido, comunicar a los hermanos carniceros de que lo que tienen que hacer ahora estas tres empresas exportadoras es trabajar y dar prioridad en atender el abastecimiento al mercado nacional, al mercado local. No debería existir esta situación. Es más, en este momento, cuando están empezando a abastecer normalmente a los centros de remate y, por tanto, los próximos días debería existir suficiente carne de res en el mercado nacional y, por tanto, no debería existir. Yo lo lamento mucho cuando estábamos trabajando con la dirigencia nacional con Contra Cabol para verificar esta situación. Un departamento anuncia con Contra Cabol para verificar esta situación. Un departamento anuncia y, lamentablemente, esto nos preocupa mucho porque, John, usted sabe el solo hecho de anunciar de que están con una simple marcha y una plaza central en la ciudad de Santa Cruz sin hacer ningún tipo de estudio y verificar el costo real que debería en este momento costar la carne de res, el kilo carne de res, anuncian. Y no es eso el procedimiento. Y eso es engañar, sorprender a nuestras amas de casa, a nuestra población. Cuando en este momento estamos recuperándonos económicamente y reactivando la economía del aparato productivo, nosotros pedimos, por tanto, a nuestros carniceros, a nuestros comercializadores en Santa Cruz, reflexionar e informar coherentemente a los consumidores en población, en el pueblo de Bolivia, en el sentido de que no puede suceder este incremento. Nosotros estamos siempre dispuestos a analizar los costos a los cuales llegan el carne de gancho, el de carne al productor final, finalmente, para que podamos coordinar y encontrar las mejores soluciones y alternativas para atender y que esta carne realmente pueda llegar a precio justo a las amas de casa. Al respecto de este tema, el viceministro Daniel Vargas acusó a la oposición de estar detrás de la generación de incertidumbre por el precio de la carne. Un viceministro acusa a la oposición de generar incertidumbre con el precio de la carne. No existe por qué estar en la incertidumbre, afirmó el viceministro Daniel Vargas. El viceministro de lucha contra el contrabando, Daniel Vargas, culpó este martes a operadores políticos de la oposición de generar incertidumbre en el país con el precio de la carne de res. Lo que estaría afectando supuestamente al alza de los precios es realmente algo que está proviniendo de operadores políticos de la oposición que están tratando de generar cierta incertidumbre en la población con el aumento del precio de la carne, dijo Vargas. Sin embargo, aseguró que el gobierno nacional, con todas sus instituciones, está trabajando y no habrá el desabastecimiento de la carne en Bolivia. El viceministerio de lucha contra el contrabando, también, está operando en diferentes puntos fronterizos, está controlando las diferentes ferias del ganado en pie, por lo tanto, no existe por qué estar en esa incertidumbre, agregó en una entrevista. Este pronunciamiento se genera porque en los últimos días empezaron a surgir anuncios de incremento del precio de la carne, principalmente en Santa Cruz. Mientras en el resto del país, los comercializadores de la carne de res decidieron realizar un ampliado nacional del sector en Cochabamba para definir el precio de la carne. El viceministro Néstor Huanca señaló que existió sorpresa debido a que fueron los ganaderos de Santa Cruz quienes estarían provocando la especulación con el precio. Al parecer es evidente que los empresarios ganaderos de Santa Cruz están detrás del boicot de la carne. En las redes sociales hace unas horas se ha realizado una denuncia en la que se publicó un mensaje de Fernando Camacho en su cuenta de Twitter, fechada para el 31 de octubre de 2019, en la que reconoce que Fegasa Cruz, empresarios ganaderos de Santa Cruz, son parte del comité cívico Santa Cruz de Rómulo Calvo, y peor aún, se les pide respaldar la renuncia del presidente de ese entonces, Evo Morales. El mensaje de Camacho a Fegasa Cruz, es auténtico, cualquier persona puede verificarlo en la cuenta pública de Twitter del gobernador cruceño. Al parecer el comité cívico Santa Cruz, habiendo caído en su convocatoria contra la ley 1386, ley de legitimación de ganancias ilícitas, pretende sembrar en las familias bolivianas un clima de desconcierto, miedo y descontento, para lograr mayor apoyo contra la ley de ganancias. Uno de los cabecillas aliados a los cívicos, el dirigente gremial Francisco Figueroa, hace unas horas anunció la posible realización de un paro nacional indefinido a partir del 4 de noviembre, escuchemos sus declaraciones. Este próximo jueves tenemos un empleo nacional en la ciudad de Santa Cruz, donde vamos a estar tomando medidas en lo que se refiere a la organización ya. Así gremiales anunciaron un empleado este próximo jueves, donde definirían un paro indefinido desde la próxima semana. Hay predisposición de varias de las federaciones de ir a un paro total a partir del día 4 de noviembre, porque esta semana hasta el día viernes, cuando menos se puede movilizar, después ya viene la fiesta de todos los santos, nuestra gente se dedica a la venta y no podemos perjudicarle, pero de ahí adelante sí vamos a estar en las calles nuevamente, exigiendo al gobierno, nosotros hemos pedido la anulación de lo que es la ley que nos han aprobado, la 1386. Muchos otros sectores se sumarían a esta medida y al pedido de anulación del proyecto de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Vamos a hacer acuerdos interinstitucionales para poder encaminar nuestra lucha y hasta la siguiente semana estaríamos ya planificando y dando a conocer qué sectores más se están uniendo a la lucha que hemos encaminado, la que es la abrogación 1386. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.